¿Qué es la enfermedad mental? Es el juicio de Cabitos 83. ¿Qué es la enfermedad mental? Es el juicio de Cabitos 83. ¿Qué es la enfermedad mental? ¿Qué es la enfermedad mental? ¿Qué es el lugar de la enfermedad mental? ¿Qué es la enfermedad mental? ¿Qué es la enfermedad mental? ¿Qué es la enfermedad mental?